Duele más ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro y hoy solo nos quedó mar de odio ¿Dónde se fueron todas las promesas? Porque este amor ya no nos interesa ¿Qué pudo marchitarnos tanto? Lo que un día nos juramos hoy, lo cubre llanto Quemada de paso, sin miedo al fracaso, iremos la moneda La costumbre nos frena, el deseo no coopera, se nos apagó la hoguera No tiene sentido darle rienda a lo vivido, nuestro capítulo quedó ya en el olvido ¿Dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro y hoy solo nos quedó mar de odio ¿Dónde se fueron todas las promesas? Porque este amor ya no nos interesa ¿Por qué ha aparecido tanto? Lo que un día nos juramos hoy, lo cubre llanto Hicimos bien, hicimos mal a nuestras vidas El destino lo dirá Lo dirá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bam! ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Qué nos vimos sin arrepentimiento? Porque ha aparecido tanto sufrimiento No sé de quién fue la culpa, de veras cuánto lo siento ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Dónde estarán? Se nos llevó el viento Porque ha aparecido tanto sufrimiento Por más que tratamos, siempre morimos en el intento ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Qué más vamos a hacer? Porque ha aparecido tanto sufrimiento Es el momento de darnos un chance a un nuevo amanecer ¡Ah, ala, 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 ala ¿A dónde se fueron los bellos momentos? ¿Por qué ha aparecido tanto sufrimiento? Si fuimos el uno para el otro, yo solo nos quedo mar de odio ¿Dónde se fueron todas las promesas? Porque este amor ya no nos interesa ¿Qué pudo marchitarnos tanto? Lo que un día nos juramos hoy, lo compreñando Qué lástima que lo nuestro no resuelto, hagámoslo aunque duela Adiós Adiós